Mmm, déjame dudar un poquito. ¡Oh, WTF! ¡Un armadillo! ¿What? Ah, aquí estamos en el número 1.21. Sí, qué bonito. Nunca había visto uno. ¿Cómo que un bloque de helado? No sé, pues. Yo qué sé. O sea, eso no... ¿Cómo se hacía? Lo que hay es el otro bloque ese raro. ¿Cómo se llama el bloque ese que te hace daño? Pues habrá Dios. ¿Que nos den gama o no? Que no, Tilly. ¿Todo queda servido ya, eh? Estoy preguntando, estoy preguntando, pues. ¿Entra a vos, oye, sí? ¿Qué haría Dream en tu situación? ¿Cómo editaría el video? No, no, no. Les estoy en la mierda. Dicen que puede suscribirse con Yape ahora en Twitch. ¿Se ponen por Mercado Pago y eso? Voy a poner mi QR. No, es que Yape es lo que usa todo Perón, ¿no? Hasta la bolita de la esquina. Esos que dicen de que ponen su QR y ese. No, no. Dicen que ahora en Twitch ya se puede suscribir con Yape. Qué loco.